Hoy el tema del día es el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania en donde generó un impacto muy importante a nivel de los granos o sea, a nivel petróleo, a nivel gas, pero fundamentalmente en los granos en donde por cuestiones productivas y también por demanda alimenticia y sobre los precios suban abruptamente. Es una oportunidad muy buena en este momento para aprovechar esos valores principalmente por la volatilidad que genera, que no se sabe cuándo pueden bajar entonces siempre es importante ir vendiendo, tomando posiciones aprovechando todas las oportunidades que nos brinda el mercado. Principalmente, por eso que decía, hay una gran volatilidad que no se sabe cuándo podría llegar a terminar, porque hoy recién es el primer día esto puede llegar a durar una semana como puede llegar a durar tres meses y Argentina, por la posición en la que se encuentra a nivel productivo y alejado del conflicto, es una ventana productiva y de precio que los productores considero que deberían estar aprovechando en este momento. Y a partir de allí se basó la charla que dieron hoy en la ciudad de San Justo bueno, contar un poco el trabajo que llevan adelante ustedes. Exactamente, nosotros somos una corredora de granos trabajamos de manera conjunta con AXA en donde, bueno, el corretaje lo que hace, participa en lo que es compra y venta de granos uno de los intermediarios, también tenemos nuestra propia copia de Agrofidi y le brindamos oportunidades de negocio a todos nuestros clientes siempre facilitando precio, logística, información de mercado, charlas todo lo que podamos brindarle para ayudarlos, estamos a disposición. El productor que ha participado en el día de hoy, que quiera continuar lo hace a través de la empresa con la que están trabajando en la ciudad de San Justo ¿de esa manera se continúa el trabajo? Exactamente, a través de AXA, nosotros somos, trabajamos de manera conjunta ya desde hace años y ellos comercializan a través de nosotros entonces todos los clientes vinculados a AXA también los vemos en LBO nos pueden preguntar, consultar todo de manera directa sino que, si no, lo hacen directamente con la empresa.